Ahorita ya no estoy viendo Twitter. Ah, esa es una buena idea. Porque me estaba me enfoqueando mucho. Sí. Sí. O sea, era como si alguien a mi casa viniera todos los días y me dijera, todo está de la verga, el mundo se va a acabar, todo es culcado de hambre, vete a la verga, así. Como si alguien llegara aquí a la casa a decirme lo que está pasando afuera, así como muy caverna de Platón, alguien afuera nada más diciéndome, ya no hay agua, ya el mundo está de la chingada, y entonces me hacía mucho mindfuck y la borré por ahora. Muy bien, hiciste muy bien, porque creo que lo que más tenemos que cuidar es la cabeza ahorita. Obviamente lavarnos las manos y todo lo que han dicho, pero la cabeza creo que es la cura, o sea, eso es lo más difícil de cuidar.